¡Listo! Con eso es suficiente. Usopp, ¿por qué les dijiste eso? Porque me gusta mentir. Tenía esperanza de que todos me creyeran. Pero nadie lo hizo. Sea como sea, la verdad es la única realidad. Es cierto, los piratas van a atacar. Sí, te aseguro que van a llegar. Pero todos creen que es mentira. Todos piensan que mañana será un día tranquilo como cualquier otro. Estoy decidido a detener a los piratas de la costa para que todos crean que fue una mentira. Es la única solución que se le ocurriría a un mentiroso como yo. No me importa si me dispararon en el brazo o si me persiguieron con escuvas. Esta es mi aldea y la amo desde que era niño. Estoy dispuesto a protegerlos. Eres muy bondadoso. Alejaste a tus secuaces arriesgándote a pelear solo. Antes que nada, yo me quedaré con los tesoros de esos piratas. Muy bien, nosotros te ayudaremos. ¿Ustedes en serio me ayudarán a pelear? ¿Por qué? Pues, van a venir muchos, ¿no? El miedo en tu cara se ve a leguas. ¿Creen que tengo miedo? No tengo ningún problema con la cantidad o calidad de enemigos. Porque soy el valenoso guerrero de los mares. El Capitán Usopp. ¡Sí, señor! ¡No, no! ¡Dejen de verme! ¡Enfrentaremos a los piratas de clasadores! ¡Lógico que esté aterrado! ¡¿Qué tiene de malo?! ¡No crean que necesito de su compasión! ¡Si quieren, pueden irse! ¡Váyanse! Nadie se está burlando. Te ayudaremos porque eres honorable. ¡No arriesgaríamos la vida por compasión! ¡Son lo máximo!